Muchas gracias por comenzar con nosotros un nuevo programa de Mejor Cada Día. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hoy vamos a tratar en el programa un interesante tema educativo. Vamos a hablar acerca de la disciplina. ¿Qué es? ¿Cómo aplicarla convenientemente? ¿Dónde están los límites? Para tratar este interesante tema tenemos hoy con nosotros al profesor y escritor Miguel Ángel Núñez, doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Educación, además de orientador familiar con más de 20 años de experiencia junto con su esposa Meri. Muy bienvenido Miguel Ángel. Un gusto estar nuevamente en el programa. Estamos felices de tenerle aquí. Bien, como siempre, ya saben, antes de pasar a hablar con nuestro invitado acerca de este interesante tema, vamos a pasar a nuestro espacio de opinión pública. Pues la disciplina para mí es muy importante porque es un respeto. Pues la disciplina es algo muy importante, fundamental, sin cual no se puede avanzar, no se puede vivir, claro. Pues es una forma de marcar unas pautas en la vida, ¿no?, en las relaciones, para que podamos pues estar mejor y llevarnos mejor unos con otros. Pues tener un orden de lo que uno quiere, no meterse en jaleos, respetar tanto a los padres como a las madres. Yo creo que eso es lo más importante, en disciplina, aparte la enseñanza. La enseñanza es lo más. Si uno no hace caso de lo que a uno le enseña, es como si mirara para atrás, cogiera la hoja, la tirara y no llegara a leer lo que pone escrito. Pues sí, en el hogar, porque es que si no fuera así, pues cada uno haría lo que quisiera y eso no puede ser. Es muy importante en el hogar para mantener el orden. Sí, es necesaria, porque si no, eso sería un caos. Cada uno haría lo que le da la gana. Sí, sí. En un aspecto, si el que quiere aprender la disciplina, según lo que es el ámbito de la familia, el hijo o la hija puede estar de acuerdo con las opiniones y las reglas que tengan los padres, adelante. Lo que pasa es que últimamente la juventud no hace caso de eso. Yo pienso que no, porque creo más en el diálogo, poder hablar con ellos. Creo que se saca más que azotando a una persona. No, no, no es necesario. La disciplina se puede hacer con la palabra misma. Es la arma más fuerte del ser humano, ¿no? Dependiendo de la edad, por ejemplo, cuando son más pequeños, pues sí, en el pañal siempre se le da un, por lo menos yo lo he hecho, ¿no? Dar un azote para marcarle dónde está el límite por el bien de ellos. Yo, en parte de pegar a un hijo, pues lo veo incorrecto. Ahora, hay otras maneras, como reñirles, castigarles. El diálogo, la comunicación, todo eso para mí juega un papel muy importante, porque sin eso, sin eso no creo que vayan las cosas bien. Es muy importante también el diálogo. Sin diálogo no se pueden entender las personas, ¿no? Pues el dialogar también es una forma de decir, vale, hay una disciplina, pero argumentar el porqué de esa disciplina. Sí, el diálogo es muy importante. De hecho, muchas veces se apaga la televisión y recurrimos a la palabra. Como siempre, agradecemos esas opiniones que ustedes nos brindan y vamos a ver qué opina nuestro invitado, profesor Núñez. En primer lugar, nos gustaría saber a qué llamamos exactamente disciplina. Existe un concepto equivocado sobre la expresión disciplina. Lamentablemente, la mayoría de la gente lo confunde con castigo. Por lo tanto, tiene una connotación punitiva. Pero la palabra disciplina viene de una expresión que significa más setez, que es hacer a alguien que se parezca a mí. De allí viene la palabra discípulo. Por lo tanto, disciplina tiene que ver con guiar, con orientar, con marcar pautas, pero no con castigo. Entonces, cuando nosotros confundimos disciplina y castigo y creemos que son lo mismo, terminamos confundiendo. Yo no creo en el castigo. Yo creo en la disciplina. La disciplina es orientación, es guía, es pautas, es directiva, pero nunca punitiva. ¿En qué se diferencia entonces del castigo exactamente? ¿Y qué tipo de disciplina o qué tipo de castigo es mejor? En realidad, ningún tipo de castigo es mejor. Aplicar castigo es contraproducente con la formación de un niño, de un joven o de un adolescente. ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? El castigo pretende infringir un dolor o una pena más o menos similar a lo que se ha realizado. Por lo tanto, el castigo tiene una carga negativa. Estamos tratando, para empezar, a un hijo con una perspectiva legal o como si fuera un delincuente. Desde esa perspectiva ya estamos partiendo mal. Además, la manera como castigamos generalmente es muy negativa. Castigamos a los hijos físicamente, cosa que nosotros enseñamos, que a los hijos no hay que tocarlos ni con una pluma. Los hijos no merecen castigo físico. O los castigamos quitándole cosas positivas o cargándolos con cosas positivas. Por ejemplo, estás castigado hoy día, vas a trabajar no sé cuántas horas. Y entonces el trabajo, que es algo positivo, termina siendo una carga negativa. La disciplina tiene otro enfoque. La disciplina es, en primer lugar, constructiva. La disciplina es positiva. La disciplina da pautas, guías, orientaciones. No tiene nada que ver con castigo. Ojalá llegara el día en que suprimiéramos el castigo de la educación y de las casas. Porque el castigo produce rebeldía. El castigo produce daño. Cuando castigamos a un niño físicamente, por ejemplo, lo que estamos dejando es huellas muy negativas en ese niño que finalmente va a repetir el ciclo y va haciendo lo que estamos teniendo hoy día. La cantidad de gente dañada, gente que en vez de tener una actitud positiva, tiene recuerdos negativos. Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque. Y el enfoque es disciplina. Sin embargo, hay padres que no saben utilizar esa disciplina sin un castigo. No saben cómo corregir a sus hijos cuando hacen algo equivocado. Bueno, ahí entramos en otro factor. O sea, vuelvo a repetir. O sea, eliminemos castigo. Disciplina y castigo, nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Mientras más pequeño, el niño necesita más control. A medida que va ascendiendo y va pasando etapas, el niño necesita menos control. Nosotros solemos hacer exactamente al revés. Es decir, mientras más pequeño, lo dejamos que haga lo que quiera. Y empezamos a tratar de aplicar control cuando son más grandes. Crea su error. Es a la inversa. Quiero crearle hábitos al niño. Por ejemplo, hábitos de sueño, hábitos de comida. Eso se crea antes, no después. Por lo tanto, mientras más pequeño, más control. Mientras más grande, menos control. Es decir, lo voy soltando porque supuestamente ya adquirió hábitos, ya se desarrolló. Pero de pronto vemos a niños que, yo digo, medio en broma, medio en serio, algunos enanos de este porte manejando a unos gigantes y hacen lo que quieren con ellos. ¿Por qué? Porque cuando debían haber puesto control, no pusieron control. Entonces, disciplina tiene que ver con directivo. Yo le indico al niño qué tiene que comer, en qué hora debe dormir, cómo debe hacer con sus juguetes, qué juguetes puede comprar o podemos darle, qué no debemos darle. Eso se hace pequeño. Luego, no se hace. Por ejemplo, nosotros solíamos decirle a nuestros hijos pequeños, a mí me molesta mucho cuando los niños van al supermercado y andan sacando galletas, andan llorando porque quieren chocolate. Nosotros decíamos a nuestros hijos, no pidan. Si piden algo, no van a recibir nada. Cuando termine el día de compra, ustedes van a recibir algo. Pero cualquier cosa que pidan, se acaba. Entonces, lo estamos formando. Algunos padres nos decían, ustedes son autoritarios. No, el autoritario es otra cosa. Nosotros somos directivos, le estamos formando. Pero también hacíamos acuerdos con nuestros hijos. Hacemos acuerdos, por ejemplo, sobre qué sucedería si tú haces una acción que a padre y madre le parece que nos corresponde. Y pactábamos con el hijo previamente a que sucedieran las consecuencias de la acción. Y la consecuencia siempre iba no en golpes ni en gritos, nada. La consecuencia siempre en perder privilegio. Porque así funciona la vida. Dejaste de ir a tu trabajo tres días sin avisar y o tu jefe te va a despedir o te va a descontar esos días que no fuiste a trabajar. Eso es lo obvio. Toda nuestra sociedad funciona así. Eso tenemos que enseñárselo al niño. No hiciste lo que tenías que hacer, perdiste privilegio. Nosotros veníamos con nuestros hijos cuatro reglas. Que después hemos descubierto que hay un montón de otros autores que han hecho lo mismo. Las reglas tienen que ser pocas. Muy pocas. Algunos niños en algunos hogares tienen que hacer cursos para las reglas de los padres. Porque para cada cosa tienen una regla. Las reglas eran cuatro. No hagas nada que te dañe a ti mismo. No hagas nada que dañe a otra persona. No hagas nada que dañe los objetos de otra persona. Y no hagas nada que dañe tus propios objetos. Simple. Cuatro reglas. Con esa regla manejas todo. Y los niños sabían. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás dañando a otra persona? No puedes hacer. Porque si lo haces, estás transgrediendo una regla que tus padres te han dicho. Nada que hagas tiene que dañar a otra persona. Y así sucesivamente. Pero algunos padres viven ansiosos. Le dicen, no hagas esto. No hagas esto. No hagas esto. Y los niños de pronto se confunden. Porque hay tantos no que hacer que no saben qué hacer. En cambio, cuando son pocas cosas, cuatro reglas, le estás dando, en primer lugar, criterio. Tu hijo tiene que pensar. Bueno, eso no puedo hacer. Porque si hago eso, me voy a dañar. O voy a dañar a otra persona. O voy a dañar un objeto que no me pertenece. O voy a dañar un objeto que me pertenece y no corresponde. Nuestro hijo, nunca le hicimos escándalo porque rompieron un juguete. Pero decían, bueno, pero te quedas sin juguete. Porque te hemos dicho que no debes dañar tus propios objetos. Pero me gustaba. Está bien. Pero ya no lo tienes. Y vamos a esperar otro momento cuando te compraremos un juguete similar. Y el niño aprendía a cuidar, a ser responsable. Los padres actúan con los hijos como si fueran sirvientes. Eso es absurdo. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Andas recogiendo la ropa sucia, le andas guardando los juguetes, le andas haciendo la cama. Nosotros no. Desde pequeñito, dos, tres años, tú haces tu cama. Ahí duermes, tú haces tu cama. Tu pieza es tu pieza, tú la ordenas. Claro, la ordenaría a los dos y tres años como niño. Pero entonces está el padre para ayudarle. No para hacer lo que corresponde. En casa decíamos, el que ensucia, limpia. El que desordena, ordena. Fácil. El niño no lo olvida. Pero tiene que ser constante, repitiendo constantemente, porque de otra forma el niño simplemente termina por hacer lo que quiere. En un hogar donde no hay disciplina, ¿esto afecta a los padres en que se sienten sirvientes de sus hijos y en qué más aspectos? Cuando tú no tienes disciplina con los niños, vas a tener adolescentes y jóvenes que van a hacer lo que quieran. Nosotros le decimos a la gente, disciplínalos en el momento más importante de su vida, que es el periodo que va entre el nacimiento y los siete años, donde marca su personalidad, donde marca sus hábitos, y vas a tener a una persona, cuando sea adolescente y joven, distinto. Muchas veces nos discutieron a mi esposa y a mí por la forma como hacíamos. Y una vez le dije a alguien, que ya me tenía harto porque siempre me estaba criticando, y decía, mira, cuando tus hijos sean adolescentes y los míos sean adolescentes, ahí discutamos. Porque ahí se va a ver, si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Yo sé lo que pasó con mis hijos. Nosotros no vivimos conflictos de adolescente o rebeldías de adolescente. Estuvimos jóvenes con su proceso de transición normal. Yo veo algunos adolescentes que maltratan a sus padres. Hoy día se está hablando mucho del llamado síndrome del emperador, donde los hijos terminan siendo golpeadores y maltratadores de sus padres. Yo he visto en supermercados, he visto en shopping a adolescentes diciéndole barbaridades a sus padres. Bueno, es porque no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, y cuando ya quieren poner freno, es muy difícil. No es que no se pueda hacer, pero tienen que hacerlo. Ahora, lamentablemente en este proceso, los padres no han sido enseñados para ser padres. Supuestamente nuestros padres deberían educarnos para ser padres, pero no lo hacemos. Yo creo, y Mary, hemos tenido... Mary tuvo un muy buen hermano, su hermano mayor, que fue emocionalmente su padre. Y yo tuve una madre extraordinaria, con muy poca formación académica, pero muy sabia. Y nosotros hemos repetido ese modelo. Pero si hubiéramos vivido en otro hogar, probablemente estaríamos en un caos, o tendríamos que haber aprendido de otra persona. Los modelos se repiten. El principio aquí es, hay una etapa para hacer las cosas. Si no lo hiciste en esa etapa, luego es mucho más difícil. La etapa más importante lo descubrió Piaget, lo descubrió Bandura, lo han descubierto una serie de autores. La etapa más importante es del nacimiento a los siete años de edad. Luego, la persona sigue. En la Biblia hay un versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, permanecerá en él. Es decir, hay una etapa para hacerlo. Luego, es difícil, muy difícil. No es que no se pueda hacer, pero se necesitan otro tipo de elementos. Los padres que no tuvieron buenos padres, deberían ir a colegios para padres y aprender a ser padres. Por último, leer libros de educación infantil y aprender. Nunca es tarde para aprender, porque nadie nació sabiendo. De pronto nos hacemos cargo de un ser humano y tenemos ideas y creemos que nuestro rol consiste en darle de comer, darle un buen lugar para que viva y darle todo lo que quiera. Cuando en realidad los hijos no hay que darle todo lo que ellos quieran, hay que darle lo necesario, que no necesariamente es lo que ellos creen que necesitan. ¿Qué papel juega el diálogo en la disciplina? Es muy importante. En realidad, la mayoría de los padres no dialogan con sus hijos. La mayoría de los padres hacen monólogo con sus hijos. Hablan ellos y sus hijos no son escuchados. Los padres tienen que dialogar con todos sus hijos y con cada uno de manera individual. El diálogo es un puente de ida y vuelta. Yo escucho y hablo, pero para dialogar hay que escuchar más y hablar menos. Dos orejas y una sola lengua. Escucha más y habla menos. Por los hijos, si tú los escuchas en sus necesidades particulares, entonces podrás influenciar en ellos. Y a alguien se le ocurrió medir cuántos minutos pasan los padres dialogando con sus hijos. Y lo que descubrieron fue horroroso. Que la media norteamericana no ocupa más de cinco minutos a la semana para hablar con sus hijos. Y en general es simplemente para dar instrucciones. Lo que los hijos necesitan es tiempo de calidad y tiempo de verdad para escuchar a sus hijos. Los hijos necesitan ser más escuchados que hablados. Cuando escuchas bien a tu hijo, entonces sabrás exactamente qué decirle. Muchos padres creen que hablan con sus hijos cuando en realidad los que hablan son ellos. Y les gusta hablar y les gusta escucharse. No, los hijos hay que escucharlos. Así que un eslabón importantísimo en la disciplina es la comunicación. ¿Qué hay, por ejemplo, de la confianza? La confianza se gana, no se impone. Hay hijos que no confían en sus padres porque sus padres no les han dado el lugar para confiar en ellos. La confianza se gana por coherencia. Un padre que golpea a su hijo perdió la confianza en el hijo. Le podrás decir lo que sea, pero tu hijo no va a confiar. No puedes golpear a tu hijo y pedirle que confie en ti. Un padre que miente no puede pedirle que tu hijo confie en ti. Por lo tanto, hay varios elementos. Coherencia, por una parte, y tener un discurso similar al que tú estás pretendiendo. ¿Tú quieres que tu hijo sea pacífico? No puedes golpearlo. Si lo golpeas, le estás dando un mensaje discordante. ¿Quieres que tu hijo diga la verdad? Bueno, di la verdad tú. ¿Quieres que tu hijo se coma la comida? Cómetela tú. No le puedes pedir a tu hijo algo que tú no estás dispuesto a dar. ¿Quieres que tu hijo colabore en casa? Colabora tú. A mí no me gusta lavar baños. No queríamos contratar a alguien porque queríamos que nuestros hijos aprendieran. Bueno, en casa teníamos un rol. Un día uno lavaba el baño, otro lavaba la losa, otro hacía el aseo, etc. Y nos íbamos intercambiando todos. Los dos hijos y mi esposo y yo. Cuando nuestros hijos se fueron, contratamos a alguien para que hiciera el aseo, para que lavara los baños y se acabó. Pero ya le habíamos dado la lección a nuestros hijos. Entonces, no puedes. Es una cuestión básica la disciplina. Tú no puedes pedirle a tu hijo algo que no haces tú. No puedes decirle a tu hijo, lee, si tu hijo nunca te ve leyendo. No puedes decirle a tu hijo, colabora, si tú no colaboras. Y así sucesivamente en todo. Otra cuestión importante es el cariño. Hay padres y madres que piensan que no pueden administrar disciplina con cariño. Bueno, ahí hay una cuestión que hay que manejar bien. Yo creo que los padres no estamos para ser simpáticos con nuestros hijos. Estamos para ser padres. A ningún hijo le gusta la disciplina. A ningún hijo le gustan los horarios. Ni le gusta sentárselo conmigo y comerse lo que le pusieron. No lo que ellos quieren. Eso no gusta. Pero cuando mi hijo, mi hija decía, pero no me gusta. Está bien, hijo. No estoy aquí para que te guste. Estoy aquí para educarte. Cuando seas grande, haz con tus hijos lo que quieras. Pero mientras estás acá, estas son las reglas. Sin discutir, sin presionar. Ahora, eso no significa que no haya cariño. Los padres a veces confunden. Yo les enseño a los padres. Tienes que ser sargento con tus hijos. Pero con corazón de abuelita. Es decir, firmes, pero con mucho amor. Que nunca duden tus hijos que los aman. Cuando hay firmeza junto con amor, y es evidente que tus hijos saben que los aman, pero es evidente además que eres firme, tus hijos van a terminar repitiendo lo mismo tuyo. Van a ser el modelo y van a terminar entendiéndolo. Pero si es solo cariño y nada de reglas, eso termina siendo permisivo. Y eso no es la idea. O si es solo reglas y nada de cariño, eso termina siendo autoritario. Y tampoco es la idea. Es directivo. Mucho amor, mucha firmeza. Ambas cosas unidas. ¿Qué importancia tiene que ambos padres, padre y madre, estén de acuerdo a la hora de impartir disciplina? Vamos a decirlo de otra forma. Si los padres no están de acuerdo, el hijo va a hacer lo que quiera. ¿Cómo me pongo de acuerdo? No delante de los hijos. No debo desautorizar a la madre, ni la madre debe desautorizar al padre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando sus hijos no están presentes, tienen que ponerse de acuerdo y ser un frente común. Si ambos están de acuerdo, va a funcionar. Pero si uno de los dos desautoriza al otro diciendo no estoy de acuerdo, se acabó. El niño va a poder hacer una gran sonrisa porque él va a terminar haciendo lo que quiere, que es lo que normalmente pasa en muchos hogares. El niño se sienta a la mesa, le ponen una comida que no quiere y el padre dice a mí tampoco me gusta, se acabó. El hijo ya sabe que ahí tiene un aliado y va a hacer lo que quiera. Para que las cosas funcionen, ambos tienen que estar de acuerdo. Yo me pasaba algunas veces que estaba en desacuerdo con algún criterio de mi esposa, pero iba y lo discutía con ella, privado, aparte. Y luego llegábamos a un consenso y eso es lo que mostrábamos con los hijos y viceversa. Así funciona, de otra manera no funciona. En el hogar está claro que tiene que haber disciplina, que son los padres los encargados de proponer esa disciplina, pero otro lugar donde los hijos se educan y donde también es importante la disciplina es en el colegio. Claro. ¿Cómo compatibilizar esa disciplina entre padres y maestros? Porque muchas veces no están de acuerdo. Ahora, ahí hay una cuestión que probablemente algunos profesores, yo soy profesor, y mi esposa también es profesora, van a escuchar y no les va a gustar. No puede tener preeminencia la escuela por sobre el hogar. El hogar es primero y luego la escuela. Los padres tienen todo el derecho del mundo a discrepar de criterios del colegio. Si no les gusta el colegio, tienen que cambiarlo de colegio y buscar un colegio que esté de acuerdo con sus valores, con sus principios y con su forma de guiar. Por ejemplo, nosotros somos antiviolencia. Violencia cero. Tolerancia cero. Ni a gritos, ni a golpes. Si mi hijo en el colegio es maltratado verbalmente por un docente, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Somos contrarios al autoritarismo. Creemos en un proceso directivo acompañado de diálogo, de comprensión. Si mi hijo va a un colegio donde son autoritarios, yo no estaré de acuerdo. Y evidentemente entraré en contradicción. Entonces, aquí hay una cuestión de valores. ¿Qué es primero y qué es más importante? El hogar es más importante que el colegio. El colegio es secundario. El problema es que muchos padres, como han descuidado su función, entonces el colegio ha tomado más importancia. Pero eso no es la idea. Lo ideal, el ideal, sería que colegio y hogar trabajaran juntos en una cuestión de acuerdo mutuo. Eso es el ideal. Lamentablemente no funciona siempre el ideal. Entonces, el criterio que nosotros enseñamos es la responsabilidad primaria de la educación de los hijos es de los padres. Por lo tanto, tengo todo el derecho a pedir que el colegio más o menos siga en concordancia con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Si no funciona, buscaré otro colegio hasta que encuentre a alguien que valóricamente esté conforme a lo que estoy queriendo enseñar a mis hijos. Porque si no, a nuestros hijos se les produce un conflicto. Algún conflicto que alguna vez nosotros vivimos. Tuvimos discusiones con profesores autoritarios. Creo que el autoritarismo es muy malo. Porque el autoritarismo genera rebeldía. Porque es la reacción, digamos, de defensa de un puber o un adolescente y un niño también. Un concepto directivo, no. Cuando hay diálogo, cuando hay comunicación, cuando hay comprensión, cuando te pones en el lugar del niño para poder entender, entonces funciona de otra forma. Pero muchos profesores no están dispuestos a hacer eso. Una, porque tiene muchos estudiantes y otra, porque es más cómodo ser autoritario. Es más cómodo ser solo sargento. Pero así no funciona. La verdad es que podríamos seguir hablando de ello, pero el tiempo no nos da para más. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que hemos aprendido algunas cosas interesantes, ¿verdad?, sobre la disciplina en el programa de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Con mucho gusto. Nuestros niños necesitan disciplina para su corrector desarrollo. Sin embargo, la violencia nunca debería ser una herramienta porque cuando la usamos, sea verbal o física, les estamos educando para que ellos también la usen. Bien, vamos en estos momentos a nuestro espacio en pocas palabras. El resumen de los principales puntos del tema de hoy con el que nos despedimos. Gracias. 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 Nos despedimos por hoy, pero antes les recuerdo como es habitual que tienen a su disposición un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Contacto arroba cpm punto com punto es. A través de ese correo pueden hacernos llegar sus opiniones, sus propuestas, incluso sus sugerencias para futuros temas. Además, les invitamos también a visitar esa página web ofrececursos.org donde tienen a su disposición algunos interesantísimos cursos gratuitos por Internet. Nosotros nos vamos ya y les esperamos en el próximo programa de Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!